bienvenidos mi gente de entrega más de mi canal de youtube lo que hay acuérdense suscribirse activar la campanita y que no se olvide de su comentario debajo en la caja de comentario bendiciones bueno mi gente el movimiento urbano sigue aprendido por las cuatro esquinas en el día de hoy lo voy a estar hablando sobre roche rd y quienes dependen de él quienes están sufriendo por la situación que le está pasando a roche y quien más está sufriendo cuál es es lamentable eso pero esa es la realidad quienes más están sufriendo son sus hijos hay muchas personas que no saben que roche tiene una familia bastante amplia hay muchas personas que no saben que roche tiene esposa que tiene hijos porque nada más conocen a roche rd pero no conocen a aderly ramírez oviedo quien es la persona detrás del artista aderly ramírez tiene cuatro hijos y tiene una niña de de la primera que salió la luz que fue que él subió un vídeo de con ella cantando y todo el mundo entonces lo reposteó y se hizo viral que fue el primero luego los otros hijos de él nos dimos cuenta porque su esposa lo publicó por la situación que le estaba pasando a roche una situación muy delicada que todos ya saben cuál es entonces yo me pregunto hay muchas personas que lo juzgan al compañero roche y dicen que es culpable pero primero hay que hay que ver cuáles son porque dicen que es culpable porque todavía no hay una prueba que lo culpe porque si también hay pruebas pero otras pruebas que son de la acusación pero hay que ver cuando él le di cuando él cumpla la sentencia que le dictaron tres meses de prisión preventiva cuando él esté delante del juez el juez es quien decidirá si él irá seguirá en la privado de su libertad o se irá para la calle a hacer discos a hacer fiesta que otra cosa también usted tiene que saber que por más millonario que usted sea o sea una persona que usted conozca o haya conocido ese dinero se gasta se gasta si no si no se repone si no se repone dinero y usted sacando y sacando y nada de poner algún día se gaste ese dinero no no estoy diciendo que el caso de roche y se va a gastar ni se está gastando pero si se está gastando claro está porque están pellicando no cogiendo el dinero sino que lo que roche y necesite se lo compran de su dinero porque bastante que lo trabajó lo sudó y ahora está disfrutando de él no disfrutando porque nadie disfruta ahí dentro pero privado de tu libertad la persona que diga que él está cómoda y dentro o que está bien o que está feliz mucha mentira porque que hay nadie está bien ni feliz porque usted sabe lo que usted tiene todo el privilegio del mundo y de un momento a otro se lo quiten de repente pero que bastante veces es lamentable se la se le se le aconsejó a roche pero bueno el compañero tiene su carácter y que él es muy fuerte de carácter no no escucha a ningún a ninguna persona que seas que esté fuera de su entorno digo su entorno su equipo de trabajo que iban siempre al lado de él o algo pero hay que escucharlo pero estos son estas son pruebas que dios le manda porque dios dios lo bendice a cada uno de nosotros con cada uno de nosotros amanecer tener un día a día ya estamos llenos de bendiciones bueno mente yo si yo fuese el juez le dieron oportunidad porque cada quien se merece una oportunidad ya que roche ha demostrado de que es un artista que lo que da de felicidad y lo que da de alegría cada vez que hace un show yo fuese el juez y lo hubiese perdonado muchos dirán no cojo perdón porque yo también tengo hermana hembra o tengo o si tú no tienes tú no tienes hermano en los calles claro que tengo una hermana pero díganme ustedes hay que aceptar el perdón pero es lamentable de que hay muchas personas que no no lo ven así que no lo perdonan que lo crucifican mejor lo acribillan es lamentable ya ustedes saben mientras de que yo voy a este contenido pero que te suscribas activa la campanita y que no se te olvide de tu comentario debajo en la caja de comentar bendiciones suscríbete suscríbete